Y muy importante, encontrar horas. O sea, tú tienes que ser un entrenador que si tú te crees en el crecimiento de los individuos que tengas, los más talentosos o colectivo, tienes que buscar horas. Tienes que llegar antes, no tenemos pista todavía, pues estamos trabajando aquí. Ahora con las tablets y con los teléfonos móviles que están ya a un nivel social que mucha gente puede tener. Continuamente enviarse por WhatsApp, cortes, de todo tipo de cosas. La puerta atrás que acaba de ganar la liga ahora allí. Mira, ves el detalle. Este está haciendo esto así, está haciendo así. Como lo trabajamos el otro día o como lo trabajaremos la próxima semana. Y sin parar de entrenar. Porque eso también es entrenar.